Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche Ninguno se fuera Fuera Se ha ido para ti Mami Sabes que puedes venir You know I love my love free Darling Ain't nobody else kiss it like she No me enchula, pero Casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Imagina un bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bro comemos palene Como dice el eno mamacita estas dorene Tú te imaginas Mami, tú y yo En el deportivo con los aros 22 Rosteando por la costa Comiendo langosta Rostemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que Si tú quisieras Que al final de la noche Ninguno se fuese fuera Fuera Baila en Santorini Va a tentarme, ermita Baby Dicié a la la luna Believe we Baby, believe me Baby, believe me Baila en la noche Santorini Va a tentarme, ermita Believe me Dicié a la la luna Believe we Baby, believe me Baby, believe me Baby, believe me Se ha ido para ti Mami Sabe que puede venir You know I love my love free Darling Ain't nobody else kissin' like she No me chulao, pero Kashi, kashi, kashi ¿Cómo es tu pa' ese? Asi, asi, asi La noche santo y mi Pueden dar con mi, mi baby Que ya la love you, believe me Baby, believe me, baby, believe me La noche santo y mi Pueden dar con mi, mi baby Que ya la love you, believe me Baby, believe me, believe me